¿Cómo se ha manejado los recursos energéticos en el país? Porque eso siempre lo han tenido en salvaguarda y el acceso a esa información no existe para la mayoría de los mexicanos. Hay otros puntos que son de suma relevancia dentro de los transitorios y que por la precariedad del tiempo en la tribuna no los podemos mencionar. Entonces, en la interpretación de cada uno de los artículos, por supuesto que va a haber una cara, pero también hay otra. Eso es lo más importante de estas reformas, que no todo queda como a simple vista se ve. Por eso decía hace un momento que la parte más difícil también no solamente es el otorgamiento de las licencias, de las concesiones y más, sino el uso de los recursos. Ahí queda, ahí queda gran parte de la inconformidad de los ciudadanos que ven que sus diputados aprueban leyes que no benefician a la sociedad en su conjunto, sino nada más benefician a determinados sectores o a determinadas personas. Entonces, fíjense que aquí hay un punto que a mí en lo particular me preocupa, está en un transitorio. Dice, estamos hablando de la exploración y de todo lo que se deriva de la misma. Dice, habla de que en cada asignación de extracción de hidrocarburos se considerará la coexistencia de distintos campos en un área determinada. Con base en lo anterior, o sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que dos empresas pueden estar en un mismo sitio. Dice, con base en lo anterior se podrá establecer la profundidad específica para cada asignación, de forma que las actividades extractivas puedan ser realizadas por separado, en aquellos campos que se ubiquen en una misma área, pero a diferente profundidad, con el fin de maximizar el desarrollo de recursos prospectivos en beneficio de la Nación. Oído así, así de simple, sin gran análisis y sin gran conocimiento, pues, ¿qué nos ponemos a pensar? Bueno, vienen dos empresas, todos han dicho, los que están a favor de esta reforma, que las condiciones de infraestructura de Pemex no son suficientes, son precarias. Todos sabemos que el tema de la tecnología en nuestro país es deficiente y que entonces necesitamos importar tecnología, que la pagamos con costos millonarios y que no hemos concedido la oportunidad a nuestros investigadores precisamente para que ellos desarrollen al tiempo de una concesión también las tecnologías que abatan los rezagos en términos de investigación que tenemos en el país. Entonces, pensemos rápido en esto, ¿quién va a salir ganando? ¿Las compañías extranjeras que tienen toda la tecnología o las compañías mexicanas que carecen de las mismas? ¿Es cuanto, diputado presidente? Gracias.